David escribió el Salmo 23 antes de ser unquido David todavía no había sido conocido por Samuel David todavía no había sido conocido por Saúl David todavía no había sido conocido por los ancianos de Israel Pero una cosa es que te conozca Saúl Una cosa es que te conozca Samuel Una cosa es que te conozcan los ancianos Y otra cosa es que te conozca Dios El Salmo 23 es un Salmo profético Si usted lo analiza, David todo lo que exclama ahí No le está hablando a su presente, le está hablando a su futuro Por eso David empieza y dice Dios ve mi pastor y nada me faltará Ahora otra de las cosas que usted tiene que entender es Que cuando David recita este Salmo David no encuentra un apóstol, David no encuentra un profeta David no encuentra un evangelista, David no encuentra un pastor David no encuentra un maestro Pero David sabe quien es Por eso es que el mayor problema del diablo Con un hombre y una mujer de Dios No es solamente que tenga unción No es solamente que corra Sino que tenga identidad Porque la identidad es lo que cambia todo En la tierra y en el cielo Busque el Salmo 23 Vamos a detonar algunas palabras ahí de ese Salmo Que ya usted se sabe Pero espero que sea de bendición para su vida ¿Lo tiene? Salmo 23 Leemos la palabra en el único nombre Que es sobre todo nombre Ese es el nombre de Jesús Diga conmigo amén Dice así Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Yo moraré por largos días Levante su manito al cielo Y dele gracias al Espíritu Santo Diga al Espíritu Santo de Dios Gracias Gracias por esta atmósfera profética En Espíritu Santo de Dios Yo te pido como siempre Que toda palabra que salgan de mis labios Sea direccionada por tu Espíritu Y sea de bendición a los Espíritus Que están aquí en este día En el nombre de Jesús Amén y Amén Siéntese unos minutos Pero no siente la alabanza Aleluya Esto está fuerte aquí Yo hasta medio nervioso estoy Aleluya Mire a alguien Y dígale No le baje No le baje Dígale No le baje a la adoración Súbele Mire Este es un salmo Bastante conocido Y yo sé que Cristiano y no creyente Se sabe este salmo Porque Al igual que el salmo 91 Es un salmo Bastante conocido El salmo 91 Usted va quizá a las casas De mucha gente que no son cristianos Tienen el salmo 23 O el salmo 91 El salmo 91 Por protección Verdad El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Onipotente Y el salmo 23 Que declara Algunas bendiciones Entonces A las personas Le gusta estar O protegido O bendecido Verdad A cuanto le gusta estar Protegido Y bendecido Entonces el salmo 91 Nos presenta Una protección Y el salmo 23 Nos presenta Algunas bendiciones Pero mire Escuche esto Porque cuando usted pone El salmo 23 En un marco de revelación Y en un marco teológico Usted va a entender Muchas cosas Y una de las que va a entender Es Número uno Según algunos historiadores O exégetas de la palabra Proclaman O recitan De que el salmo 23 David Todo lo que exclama ahí No le está hablando A su presente Le está hablando A su futuro Por eso David empieza Y dice Dios ve mi pastor Y nada me faltará Ahora Otra de las cosas Que usted tiene que entender Es Que cuando David Recite este salmo David no encuentra Un apóstol David no encuentra Un profeta David no encuentra Un evangelista David no encuentra Un pastor David no encuentra Un maestro Pero David sabe Quien es Por eso es que El mayor problema Del diablo Con un hombre Y una mujer De Dios No es solamente Que tenga unción No es solamente Que corra Sino que tenga Identidad Porque la identidad De lo que cambia Todo En la tierra Y en el cielo Entonces escuche esto Yo le voy a definir Rápido Lo que es la palabra Identidad Y lo que yo pude Encontrar Es que identidad Es un conjunto De características Que definen A un individuo En particular Es la conciencia Que el individuo Tiene de sí mismo Y que no es afectada Por lo que los demás Piensen de él Ay Vine a hablarle Aquí en este día A gente Que no importa Lo que otro Diga de ellos Ellos saben Lo que Dios Dijo De ellos O sea que hay un problema Serio Con la gente Que tiene identidad Porque el que tiene Identidad No le importa Lo que otro Diga de él Es más El que tiene identidad No sufre De lo que sufre Mucha gente Ni que de depresión Gente que está Depresivo Porque alguien No lo saludó Gente que está Depresivo Porque alguien No le habló Gente que está Depresivo Porque alguien Dicó algo de él El que tiene identidad Si no me saludan Yo corro a saludarte Si no me abraza Yo corro a abrazarte Ay Dios mío Ay 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 Mira a alguien en serio Y dile prepárate Para el final Escuche esto Porque David Si usted estudia Todas las historias Bíblicas Los hijos Más pequeños Y hasta nuestra fecha Son los hijos Más mimados ¿Verdad? Porque al pequeño Tú tienes que darle Una sobreprotección Diferente a los demás Es diferente La historia De David Y de José Porque José Siendo el más pequeño Jacob Le crea Una túnica De colores Para diferenciarlo Pero David No tuvo este privilegio A David No le crearon Ninguna túnica De colores A David No le pusieron La mejor ropa A David Lo mandaron Para el desierto Ahora Usted podrá entender Por qué Los historiadores Establecen De que quizá David No era hijo Legítimo Del matrimonio De Isaí ¿Alguien me sigue? David No era hijo Legítimo Del matrimonio De Isaí O sea Los siete Primero hermanos De David Eran hijos De un matrimonio David No era hijo De ese matrimonio Sino que quizá Como dicen en dominicana Una canita al aire De Isaí Y salió David Pero escuche esto Usted conoce La historia De que esté Jueces Once Uno Este Galadita Era esforzado Y valeroso Era hijo De una mujer ramera Y el padre De que esté Era Galad Pero la mujer De Galad Le dio hijos Los cuales Cuando crecieron Echaron fuera A que esté Diciendo No heredarás En la casa De nuestro padre Porque eres Higo de otra mujer Quizá Acontecía Lo mismo Con David Por eso David Siendo el más pequeño Estaba en el desierto Cuidando las ovejas Pasando las noches De frío Las noches De hambre Las noches De soledad Pero los siete Primero hermanos No tenían Lo que David Tenía Ellos tenían Buena casa Tenían buena comida Pero David Tenía una palabra Hay gente Que tiene más recursos Que tú Pero tú Tienes una palabra Hay gente Que tiene mejor Cuenta de banco Que tú Pero tú Tienes una palabra Por eso Cuando Jesús He llevado por el Espíritu al desierto Que tiene hambre Satanás le dice Si eres hijo de Dios Dice esta piedra Se convierte en pan Y Jesús Y Jesús le dijo No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Ay, 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 ay Yo vine a hablar Con gente aquí Que quizá No tiene mucha plata Pero tiene una palabra Que quizá No tiene muchos recursos Pero tiene una palabra Y la palabra Es lo que te da vida Cuando la muerte Quiere llegar Ay Mira alguien En serio Y dile Yo no sé tú Pero yo cargo Una palabra Ahora si usted Nota Una palabra Equivale O es mayor Que cualquier seguro De vida Porque usted ha visto Los seguros de vida Que son los seguros De vida más raros Que se activan Después que la gente Se muere Dice seguro de vida Y se activan Después que la gente Se muere No hay ningún seguro De vida Porque hay gente Por ahí Que saben Que si tú te mueres Ellos van a cobrar Y a ellos Tú le convienes Mejor muerto Que vivo Pero una palabra Es diferente Porque una palabra Te mantiene vivo Hasta que ella No se Vine a hablar Con gente Que carga En una palabra ¿Dónde está La gente Que porta Una palabra Mire alguien En serio Y dile Tú crees Que yo estoy vivo Porque soy mejor No, no Es porque cargo Una palabra El diablo Hace tiempo Que quería Haberme muerto Pero hay una palabra Que no se lo permite Wow Esto está fuerte aquí Mire a los gente Y dígale Cargo una palabra Y esa palabra Es la que me mantiene Con vida Porque hasta que La palabra No se cumpla Yo no me muero Y después que se cumpla Tampoco me muero Porque voy a disfrutar De ella Seguimos Escucha esto David siendo el más pequeño Está en el desierto Pero David aprendió algo Y lo primero que David aprendió Fue Identidad Se lo defino nuevamente Este que es identidad Es el conjunto De características Que definen a un individuo En particular Es la conciencia Que el individuo Tiene de sí mismo Y que no es afectada Por lo que los demás Piensen de él Los hermanos de David Se burlaban de David Se reían de David Menospreciaban a David No valoraban a David Pero lo que ellos No entendían era Gracias Que ellos iban a sobrevivir Por el que ellos Menospreciaban Ahora escuche esto Porque el mayor problema Que se puede encontrar Una persona Es criticar Menospreciar Mulmurar A una persona Que tiene identidad Porque el que tiene identidad No anda en gente El que tiene identidad No se va a ir de la iglesia Porque alguien lo criticó El que tiene identidad No va a caer en depresión Porque alguien lo menospreció Porque el que tiene identidad Sabe número uno Quien lo llamó Por eso David Escuche esto Por eso David David como tiene identidad David no le interesa Lo que están susurrando Sus hermanos Le decían malicioso Le decían engañador Le decían un viaje de cosas Y David tranquilo Ahora cuando alguien Que tiene identidad Activa esa identidad Hay problema en el infierno En el mundo espiritual Y donde sea Porque escuche esto David no encontró Un apóstol Un profeta David no encontró A nadie en el desierto Pero David sabía Para que había nacido Ahora si usted me pregunta Como yo sé eso Yo le digo a usted Vaya al salmo 139 Versículo 15 y 16 Escuche esto David en el salmo 139 Versículo 15 y 16 Exclama unas palabras ¿Cuáles fueron? No fue encubierto De ti mi cuerpo Lo primero No fue encubierto De ti mi cuerpo Hablándole a Dios Él mencionando a Dios No fue encubierto De ti mi cuerpo Bien que en oculto Fui formado Y entretequido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar ¿Una de qué? De ella Eso lo dice La reina Valera 1960 Ahora cuando usted se estudia Se sienta a estudiar Detenidamente Lo que David quiso decir Hay un pequeñito error Escuche David dice Mi embrión ¿Vieron qué? Tus ojos Cuando usted estudia Lo que es la formación De un feto Usted va a entender Que el primer sentido Que agudiza un feto No es la vista Por ende David No pudo ver Hay Ahora yo le voy a leer Lo que dice La nueva versión internacional Salmo 139 Versículo 16 Dice Tus ojos Vieron mi cuerpo En que estación Cambia la cosa No es lo mismo Que tú veas A que a ti Te vean ¿Por qué? Porque nuestra misión Es limitada Y se pierde Donde hay una obstrucción ¿Verdad? Yo no puedo ver Lo que está después De esa pared Por eso no es lo mismo Que yo vea a Dios A que Dios Mis ojos Pueden perderse Pueden perderse La esencia De Dios Pero cuando Dios Me mira De mí No se le pierde Nada a Él Ahora ¿Qué quiere decir Miren el Salmo 139 Versículo 16 En la nueva versión internacional? Dice Tus ojos Vieron mi cuerpo En que estación Todo estaba Ya escrito Todos mis días Se estaban diseñando Aunque todavía Yo no existía Ahora Lo que escriben E interpretan Los estudiosos De la Biblia Es que David No vio Pero a Él Lo vieron Y mientras Lo veían Escribían Toda su historia Pero mientras La escribían Quien la escribía La hablaba O sea que David no vio Pero escuchó La Biblia dice Que la fe viene Por el oír El oír ¿Qué? Entonces Lo que necesitamos En este tiempo Es más gente Que haga silencio Y que aprenda A escuchar Porque los sabios Si usted nota Los sabios Casi no hablan Porque los sabios Lo primero que hacen Es que activan Su oído Ahora ¿Qué es lo profético? Para un profeta Hablar en la tierra Tiene que aprender A escuchar Lo que el cielo Está diciendo Pero lo que me gusta A mí es Que la ciencia Si usted se pone A estudiar Usted entiende Dos misterios Número uno Número uno El primer sentido Que agudiza Un feto ¿Cuál es? El oído ¿Verdad? Yo no sé Si usted El ginecólogo En algún momento Cuando usted Llevó a su esposa Embarazada El ginecólogo Le dijo Háblale Porque desde el vientre Los niños Los niños Empiezan Escuchaba del exterior Era la voz del cielo Que decía ¿Qué fue lo que el cielo Dijo de Managua Vine a hablar Con gente aquí Que no importa Lo que diga el mundo No importa Lo que diga el infierno Ya ellos saben La palabra Que salió del cielo A su favor Pero yo no sé Si usted entiende esto Porque si usted nota El primer sentido Que agudiza un feto ¿Cuál es? Y el último sentido Que muere Es el oído Eso es de loco El primero Y el último Y quizá usted me diga ¿Pero cómo tú me muestras eso? Es sencillo Yo no sé Si usted ha visto Una gente Que ha caído en coma En cuidados intensivos Los doctores le dicen Él no ve Él no habla Pero háblale Porque una palabra Lo puede Despertar Pero lo más raro es Que quien le puede hablar No es un Juan de los Palotes Que él no conoce Quien le puede hablar Es una voz Que ya su sentido Se ha familiarizado Por eso es que le dicen A la esposa Háblale Le dicen a los hijos Háblale Le dicen a la madre Háblale Porque una palabra Lo puede despertar Y quizá usted me diría Pero Y cómo así Lázaro tenía Cuántos días muertos Cuántos días Cuántos días tenía Lázaro Lázaro no hablaba Lázaro no veía El maestro entró a la tumba O qué hizo Desde afuera le dijo Lázaro Pero el tipo está muerto El tipo está muerto Pero todavía el oído Tenía vida Lo que el Padre necesita En la tierra E hijo Que sus oídos Estén vivos Todavía Porque la voz del cielo Todavía está viva Ay Dios mío Mira a alguien Y dile Hay una palabra Que vino a despertarte Hay una palabra Que vino a levantarte Dios Pastor hay gente aquí Que tienen una palabra Y esa palabra Está rondando Donde ellos Están acostados Esa palabra Está rondando Mira a alguien En serio Y dile Prepárate a profetizar David No encontró a nadie En el desierto Que le pusiera la mano Que orara por él Mire Alguien me enseñó a mí Un hombre que Admiro y respeto mucho Y creo que una vez Lo vi predicando En esta congregación Vi el video En las redes sociales No sé si usted Se acuerda de su nombre Se llama Héctor Encarnación Un calvo alto Él ¿Verdad? De la romana Ese hombre Me enseñó Muchas cosas A mí Muchas Muchas Y una de las que Él me enseñó Fue Edwin El desprecio No falla Cuando usted ve Que a alguien Lo están despreciando Es porque algo Tiene esa persona Y quizá usted diría Pero la persona Es indigente Lo que nosotros Llamamos loco En la calle Ellos no tienen nada Y lo despreciamos Muchas veces Mire Aunque sea el olor Que ellos tienen A usted no le cae bien Y por eso Usted lo desprecia Ay Dios Él me dijo Edwin El desprecio Nunca falla Porque Dios Trabaja Con la gente Que el hombre Menosprecia Por eso Pablo dijo A lo mil Y menosprecia Escogió Dios Para avergonzar A aquellos Que se creen A David A David lo menosprecian Pastor Lo rechazan Lo ignoran Pero David Dice Llegó el tiempo Si porque Hay gente Que están esperando Que un profeta Le diga Y yo no sé Si usted nota Cuando alguien Un profeta Lo toma Y le declara Una palabra Profética Pero la gente Llora ¿Sabe por qué? Porque simplemente Le están recordando Lo que ya ellos saben Usted no ve Que la gente Dice Él me dijo Todo lo que yo Estoy viviendo Quizás no le dice Nada nuevo Es simplemente Lo que ya usted Sabe Y entonces Hay emociones Que se encuentran Y la gente Empieza a llorar Pero hay gente Que no caminan Hasta que un profeta Le profetice Yo respeto Lo profético Yo fluyo En lo profético Pero yo soy De los que digo Que no hay un profeta Más que uno En su vida Que usted mismo Porque nadie Más que usted Sabe lo que está Viviendo Nadie Más que usted Sabe lo que está Pasando Y nadie Más que usted Quiere salir De ese lugar Por eso David Como ya Él sabía Lo que se había Escrito De quien De él David dice No hay profeta No hay apóstol No hay evangelista No hay maestro Y David Lo primero que era Antes de ser profeta Era que Adorador No se equivoque Es difícil Que un profeta Fluya en lo profético Si antes No adora Porque la adoración No es un requisito La adoración Es tu verdadera esencia La adoración Manifiesta Lo que tú tienes Por dentro Por eso Es que yo No creo En esa gente De que vienen A la iglesia Y no sienten Adorar Usted no es adorador Porque el adorador No adora Por sentimiento El adorador Adora por naturaleza Por eso David Antes De fluir En lo profético Era llamado El dulce cantor De Israel Pero le continúo Escucha esto David Entiende La situación Que está pasando Pastor Y David dice Yo tengo que profetizarme Uff Y lo primero Que David hace Que dice Yo ve mi pastor Nada Me faltará No le habló A su presente Lanzó una palabra Al futuro Hay gente Aquí en este día Que tienen que empezar A lanzar palabras Porque yo no sé Si usted sabe Que la palabra Toma forma Y te espera En el lugar Del cumplimiento O sea que la palabra Sale de ti Tú la declaras Aquí La palabra Sale de ti Toma forma Reúne los recursos Y te espera Ahí Jesús dijo Por tres ocasiones Si no me equivoco Usted estudia los evangelios Por tres o cuatro ocasiones Jesús dijo Moriré Y resucitaré Y resucitaré a qué Y cuál era el empeño De él declarar Que se iba a morir El empeño No era declarar Que se iba a morir El empeño Era declarar Que iba a resucitar Porque hay gente Que quieren verte muerto Y lo que lo va a satisfacer A ellos No es que te muera Si no es que te quede muerto Porque la victoria No es que te muera La victoria Es que no te levantes Porque quizá El infierno Hizo fiesta Cuando Jesús murió Pero le echaron Una pata de jabón Al sancocho Cuando él se levantó Ay Dios mío Entonces David Se pone el manto profético Y dice Jehová Es mi pastor Coma Nada Me faltará David lo que está diciendo es Aprovechen Gózense ahora Ríanse ahora Que no tengo nada Critiquenme ahora Que no tengo nada Porque yo voy a un lugar Donde nada me faltará Y entonces El que va a reír Soy yo Pero escuche la clave Porque todo tiene una clave Siéntese Siéntese Todo tiene una clave ¿Cuál es la clave De que nada te falte? ¿Cuál es? Que Jehová Sea tu pastor Porque hay gente Que quieren vivir En abundancia Pero no ser pastoreado Pero no ser pastoreado Por Jehová David dice Jehová Es mi pastor Y la clave Para que nada me falte Es que él Sea mi pastor Porque de nada Va a servir La abundancia Si no soy pastoreado Por Jehová Porque lo que me dará Durabilidad En el lugar de abundancia Es tener un corazón Agradecido Pero escuche esto Si usted lee El Salmo 103 En el versículo 5 David pasó Tanto tiempo En el desierto Que se familiarizó Con todos los animales En el Salmo 103 Versículo 5 Él dice Rejuvenecerá Me rejuvenecerá ¿Como quién? Como el águila La verdad En el Salmo 42 Él dice Como el ciervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por Dios El alma mía Pero como lo que David sabía Era de pastorado Porque que es lo que Él era Pastor de ovejas Ahora David se pone En una mesa Y pone a Dios En otro lugar Y dice Pero si yo Siendo un hombre Con defectos Con dificultades Con debilidades Cuando viene el oso Y viene el león A llevarse Una de mis ovejas Yo Me mato Con cualquiera Por una de esas ovejas Yo Que tengo Debilidades Y limitaciones Soy responsable Cuanto más Si yo Si yo David Viene el oso Viene el oso Y viene el león A llevarse las ovejas Y yo No dejo Cuanto más Jehová Que no conoce Derrota Que no Que no tiene Contrincante Que no Tiene Quien Pueda Vencerlo Si yo Soy un pastor Responsable Cuanto más Jehová Es responsable Conmigo Ay Dios Yo vine aquí Hablarle a gente Que se deja Pastorear Por Jehová Y que ellos Saben Que si Jehová Es su pastor Nada le falta Dale la mano A alguien Y dile Prepárate Porque entrarás En el nivel Donde nada Te faltará Mira a alguien Y dile Profetízalo Nada Me faltará Dale ahí Dale ahí Yo veo que hay un velo Que se rompe Porque Dios Te da acceso A la gloria A la bondad Vamos 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 El velo Que impedía La bondad En tu vida Se rompe Se rompe El velo Que impedía La sanidad Se rompe El velo El velo Que impedía Tu presencia En mi vida Se rompió Se rompió Siento que hay un rompimiento En gente Aquí en este día Siento que hay gente Que no van a esperar Que le profeticen Ellos se van a levantar Como profeta De Jehová Y van a declarar Van a tomar Van a tomar Van a tomar Levante su mano Tu presencia En mi vida Se rompió Se rompió El velo El velo El velo que impedía Tu presencia En mi vida Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia En mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia Tu presencia En mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía Siéntese 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 Un opinión Porque quiero ya terminarle Escucha esto David dice Jehová es mi pastor Nada Me faltará No le está hablando A su presente Le está hablando A su futuro Versículo 2 dice En lugares De delicados pastos Me hará Descansar Lo está notando Que es profético Completo Junto a aguas De reposo Me pastoreará O sea David lo que está diciendo Yo me estoy gozando El desierto Si porque usted Tiene que aprender A gozarse Todas las etapas En su vida Y usted ve Gente Que cuando está pasando La peor etapa Ellos se desaniman No, no, no Esa etapa Es lo que te va a enseñar A valorar La etapa que viene Por eso David Se está gozando Su desierto Porque él sabe Que su desierto Es pasajero Por eso Pablo dijo Esta leve Tribulación Momentánea Lo que me da A mí Es un cada vez Más Excelente Eterno Peso De gloria Ahora Escuche esto Yo he escuchado Gente que dicen Que el que no estuvo En tu desierto No podrá estar En tu tierra prometida Eso es antibílico Eso es del diablo Escuche esto Porque Jesús Nunca dijo eso Ahora Usted sabe Cuál es el problema El problema Es que hay gente Que no tienen El nivel de resistencia Que tú tienes Para estar en el desierto Que tú estás Entonces como no tienen El nivel de resistencia Dios no lo puede Hacer Que ellos sean Tu compañero De desierto No todo el mundo Tiene la capacidad Para ser Tu compañero De desierto Por eso es que No entran Pastor Y mire Yo respeto A todo predicador Y respeto Todas las palabras Pero hay palabras Como que no Coordinan Con la Biblia Pero está bien No vine A buscarme Problemas aquí Mucho menos Con el Pastor Cueva Pero escuche esto Es sencillo Es que hay gente Que no Pueden estar contigo Ahora Pero esa gente Van a disfrutar Si van a disfrutar Porque así ellos Te van a aprender A respetar No lo manden Para el desierto Esta gente Que si lo mandan Para el desierto Se descarrían Si lo mandan Para el desierto No vuelven Pero ellos Su fe Le va a aumentar Cuando te vean A ti salir Del desierto Porque la gente Cree Que la entrada Triunfal Es cuando tú Llegas al palacio No Es cuando tú Sales del desierto Lucas dice Que Jesús Fue llevado En el espíritu Al desierto Pero cuando salió Salió en el poder Esto está de loco aquí Lucas dice Que Jesús Fue llevado En el espíritu Pero cuando salió Salió en el poder Porque hay cosas Que tú vas a demostrar Después que salga Del desierto Y la gente Va a quedar sorprendido Pero y este No es el que sale Del desierto Es que el que sale Del desierto Es el que está calificado Por eso No fue el Moisés El mismo Que salió De Cristo Al desierto Al Moisés Que llegó Del desierto De Cristo De Cristo Salió sin milagro Del desierto Volvió con milagro De Cristo Salió sin revelación Del desierto Volvió con revelación De Cristo No podía tirar Ni una vara Porque no pasaba Porque no pasaba nada Cuando sale del desierto La tira Y se convierten Y se convierten Dile a alguien Prepárate Porque estoy a punto De salir del desierto Dile prepárate Porque lo que antes Lo hacía Ahora lo voy a Mira algo en serio Y dile Te van a llamar loco Te van a llamar loca Lo que pasa Que la locura Es para los que se pierden Pero para los que saben Lo que es Es poder Poder de Dios Dile a alguien Mírame serio Prepárate A verme resplandecer Porque vengo saliendo Del desierto Y haré Mi entrada triunfal Los que no creían Van a creer Los que no veían Van a ver Los que no corrían Van a correr Los que no hablaban Van a hablar Wow Le digo algo Yo en una ocasión Acompañé al pastor Josué Payero Que es mi amigo Él venía a predicar aquí Y me dijo Edwin vamos para La iglesia de Bellacolinas Y le digo la verdad Desde que yo vine ese día Quedé con el deseo De predicar No por lo grande De la iglesia Si no es que ustedes Son gente Que absorben a uno Que halan a uno Que provocan Al predicador Yo quiero a alguien Que me siga provocando Yo quiero a alguien Que me siga provocando Porque vine a despertar Lo profético Y mucha gente aquí Algo está pasando aquí Dios mío ¿Qué es esto? Algo está pasando Algo está pasando aquí El río de Dios está soplando aquí Algo está pasando El cielo se está abriendo Ángeles están cantando Los demonios están huyendo No hay enfermedad Agarra a alguien y dile algo topas Agarra a alguien de la mano y dile prepárate Porque algo está soplando Algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay no dignidad Todo está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Dele, dele ese aplauso con vida al creador Dele ese aplauso con vida al creador No hay más de tu amor Síndese de cinco minutos más Vale la hora que tenemos escuche esto David en el versículo 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento prepárese para esto el versículo 5 David dice endereza mesa delante de mí en presencia de quién de mis angustiadores quiénes eran los angustiadores sus hermanos usted lo copió esto endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ahora yo no sé si usted sabe cuál fue la historia cuando Dios le dijo a Samuel he desechado a Saúl ya él no será más rey sino que de la casa de Isaí yo me he provisto de rey porque el primer rey el pueblo fue que lo demandó no calificó ahora yo escucha esta palabra porque no fueron cualquier palabra fue el mismo Dios diciéndole a Samuel yo me he provisto de rey wow y usted conoce la historia Dios le dice a Samuel ve a casa de Isaí llévate el cuerno y un que a uno de los hijos de Isaí no le dio rasgos físicos no le dijo mire es el más pequeño no le dijo nada nada más le dijo de sus hijos te conoce la historia Samuel llega a la casa de Isaí le dice Isaí tu casa va a ser bendecida con el próximo rey y es uno de tus hijos como ya Israel y el mismo Samuel tenían un estereotipo del tamaño de Saúl de los hombros de Saúl ellos creían que Dios camina ay pero Dios no camina bajo lo que nosotros tenemos en la mente por eso fue que Pablo dijo a ustedes les conviene tener la mente de Cristo porque él piensa muy diferente a nosotros vamos seguimos Samuel llega Isaí le pasa al primer hijo llamado Elias si no me equivoco con el mismo perfil de Saúl alto pisa el pelo igual de hombros esbelto Samuel va a abrir el cuerno para unquirlo y Dios le dice I'm sorry baby no es ese Samuel dice pero y como que no si se parece a Saúl ahí es que está el problema hay gente que quieren parecerse a otro no, 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 no el modelo es Cristo Dios le dice no califica pero porque no califica es porque ya hay una palabra declarada por un hombre llamado David porque David dice endereza mesa delante de mí en presencia de quien pero la clave estuvo que él dijo ungue mi cabeza con aceite o sea que no es una unción por coincidencia hay gente que ven que cosa va a llegar a tu vida y ellos dicen pero ese si es dichoso no es dichoso es que ya la solte y como le dije ahorita la palabra sale toma forma y te espera en el lugar del cumplimiento ay mire le digo algo en una ocasión el Espíritu Santo me dijo a mí a mí Edwin Díaz esto no fue a usted pero fue a mí yo se lo voy a decir el Espíritu Santo me dijo tú tienes que tener cuidado con lo que tú declaras porque lo que tú declaras en relajo yo me lo tomo en serio fue a mí eso pero también es para usted el hombre y la mujer de Dios no habla cualquier cosa porque el cielo no anda en relajo el cielo no anda inventando el cielo no anda en juego el cielo anda en serio pero él necesita una boca seria que es la tierra David dice endereza mesa delante de mí en presencia de quién de mis angustiadores un que mi cabeza con aceite y que mi copa rebose pasa el Iá Dios le dice a Samuel no no califica pasa el segundo creo que se llamaba Binadán no sé un nombre raro ahí Sama Sama pasa Sama Dios le dice Sama tampoco es pasa el tercero como se llama hay un nombre raro Dios le dice tampoco es pero está bien son siete pero los primeros tres no van ahora todo el que sabe de Beibol verdad y nosotros que somos frustrados con el Beibol sabemos que los tres primeros bateadores son buenos tienen que envasarse porque si no se envasan no hay probabilidades de carrera pero está bien los tres primeros no se envasan viene el cuarto bate que ni el nombre le pusieron pero se poncho swing en blanco entonces imagina Franklin Mirabala pero está bien pasa el quinto y tampoco es el sexto y tampoco es y se ahí está asustado porque quizás dice se equivocó de casa porque los primeros seis ninguno pasa el séptimo y ninguno yo me imagino que Samuel miró para arriba le dijo Dios me mandaste la location mal porque el hombre me ha dicho que no queda más y son siete y tú me dijiste de la casa de Isaías ahora busquen su Biblia primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 11 cuando un profeta llegaba a una casa esa casa tenía que honrar al profeta gracias y lo honraba con un almuerzo una cena lo que sea ahora Samuel quizás sale a hablar con Dios y le pregunta a Dios pero han pasado los siete y tú me dices que ninguno son le pregunto a Isaías me dice que quizás no queda más nadie dime me equivoqué de casa no no entra y pregúntale si le queda alguien más él entra y le pregunta Isaías queda alguien más léalo conmigo primer libro de Samuel 16 11 entonces dijo Samuel a Isaías son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor y apacienta las ovejas y Samuel le dice envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí David dice en el salmo 23 versículo 5 endereza mesa delante de mí en presencia de quién los hermanos de David estaban impuestos a comer primero que David a David le mandaban la comidita con un criado en una cantinita ve llévale después que hasta el mismo criado comía pero ese día había un cumplimiento profético ellos creyeron que iban a comer primero pero pero Samuel dice pónganse de pie porque desde hoy vamos a honrar no a mí como profeta sino al próximo rey pero no fue casualidad no fue coincidencia David lo profetizó y dijo entereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores pero dijo algo un que mi cabeza con que porque David sabía que un simple almuerzo no iba a ser que sus hermanos lo respetaran porque cualquiera come caro un día cualquiera come camarón un día pero no cualquiera es un guida yo vine a hablarle a alguien aquí que Dios está preparando el lugar de tu ensanchamiento ya Dios va y David dice un que mi cabeza con aceite escucha esto porque David dice un que mi cabeza con aceite porque David es en ese momento una oveja porque él dijo yo ve mi pastor ahora David como pastor sabía que una de las cosas que él tenía que hacer con sus ovejas era unirle la cabeza quizá usted me diría y por que eso acontece que en medio del desierto hay muchos reptiles muchos bichos que se le entran a las ovejas por los oídos y lo vuelven loco entonces David unguía a las ovejas toda la cabeza y cuando los bichos querían venir rebalaban y no podían entrar David sabía que eso iba a pasar con él porque yo no sé si usted sabe que después que lo ungieron los hermanos lo volvían a mandar para el desierto otra vez verdad y quizá le dijeron créete lo que dijo Samuel vuelva para su desierto que a usted lo que le toque oveja pero él nada de lo que le digan va a penetrar no no yo vine a hablarle a alguien aquí déjalo que digan déjalo que hablen que comenten lo que quieran pero nada me va a penetrar porque estoy unquido el aceite se me resbala algo va a pasar algo va a pasar le termino con esto el versículo de la biblia que más me gusta es este versículo 6 David dice ciertamente el bien y la misericordia David sabía que el ser unquido no lo no lo hacía excepto de que él fallara pero también David sabía que si a ti te envidian te menosprecian te rechazan sin ser unquido imagínate después de la unción hay gente que llora pero yo soy el unquido de Jehová y a mí me critican me maltratan eso es parte de la unción por eso David dice ciertamente el bien y la misericordia wow y entonces esto me enseñó algo de que hay gente que tienen plata es más le digo esto hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero usted entendió ese asunto si porque hay gente que tienen mucha plata pero no tienen el bien yo no sé si meses atrás usted vio fue lamentable la muerte de Reinaldo Párez Pérez tenía dinero pero le faltaba el bien hay gente que tiene mucho dinero pero no tienen el bien el bien es lo que te ayuda en los momentos de dificultad cuántos de nosotros hemos caído enfermos en bancas rotas pero no pensamos en pegarle un disparo porque tenemos el bien el bien es mejor que la plata porque el bien es la mejor bendición hay gente que tiene dinero pero no tiene el bien por eso quiebran pero usted y yo tenemos el bien y la gente nos dice pero yo sé que es lo botán del trabajo y tú lo ves que va con más fuerza adorar a Dios es que el bien el bien entonces Saúl nunca leyó Biblia porque si alguien dice que el bien y la misericordia lo seguirán y tú te pones a perseguirlo pierde tu tiempo los enchequetas dicen que Saúl duró si usted nota Saúl lo que hizo fue desperdiciar parte de su reinado persiguiendo a quien nunca hay gente que pierden su tiempo esperando ver tu muerte hay gente que lo que pierden y dejan de disfrutar su vida por estar pendiente a la tuya Saúl en vez de quedarse tranquilo reinando empezó a perseguir a David 15 años 18 años 20 años persiguiendo a David y nunca lo pudo ver ni de lejos al contrario como el bien andaba con David el bien se lo entregó pero David dijo no lo voy a tocar porque si yo ando con el bien tengo que manifestar dicho bien y el que te quiere ver muerto tú tienes que desearle vida porque él te quiere ver muerto porque él anda con el mal pero si yo ando con el bien mira a alguien en serio y dile yo ando con el bien y el bien hace que los milagros se efectúen en mi vida le vine a hablar a gente de bien en este día le vine a hablar a gente de bien hoy topale a 3 gente la mano y dile yo ando con el bien a 3 gente a 3 gente dile yo ando con el bien pero David dijo el bien y la misericordia le entregaron a Saúl en bandera de plata pero David activó misericordia para esa gente que no le gusta tener misericordia con el otro David dijo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y ahí viene lo fuerte y en la casa de Jehová moraré ahora yo soy de lo que digo este mensaje me lo dio a mí yo lo acomodo como yo quiera yo soy de lo que digo que este salmo se cumple de atrás para adelante porque David nunca vio que nada le faltará ni que el bien y que todas las cosas hasta que él no habitó en la casa de Jehová entonces después que él habita en la casa de Jehová por largos días es que se activa Jehová es mi pastor nada me faltará y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma confortará me guiará por senda de justicia me guiará por amor de su nombre alguien tiene el nombre de Jehová es mi pastor vamos 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 dile a alguien estoy en la casa de Jehová por ende desde ya se empieza a cumplir que Jehová es mi pastor nada me faltará 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 grítalo grítalo nada me faltará nada me faltará nada me faltará ¡Nada me faltará! ¡Nada me faltará! ¡Nada me faltará! ¡Nada me faltará! ¡Yo soy mi profeta! Dile prepárate a profetizar Prepárate a declarar lo que quieres ver Antes de que este año culmine Estoy hablando con gente de identidad aquí Gente que lo que digan negativo de ellos Se le va a resbalar Porque no va a penetrar nada Me va a volver loco A mí no me vuelve loco nadie Si yo no le gusto, problema suyo Yo me gusto yo mismo Si no le caigo bien, problema suyo Yo me caigo bien El que me llamó me dijo Lo haré contigo Lo haré a través de ti Pero tienes que creerlo David dijo ciertamente el bien Y la misericordia Me guiarán Todos los días De mi vida David, mire David tenía un nivel profético demasiado fuerte David en este saldo No improvisó David fue certero Digo entre esa mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Y delante de ellos Unque mi cabeza con aceite Y que ellos mismos vean Que yo rebozo De gloria Y alegría De unción Y sobre todo el bien Y la misericordia Me seguirán Oiga David no habló De un día De una semana De quince días David dijo Todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová Moraré Por largos Esta pandemia vino A remover la mata Porque mucha gente En la pandemia Tomó la pandemia De excusa Estaban descarriados Hace mucho Pero tomaron La pandemia De excusa Para no volver Pero el que sabe Lo que Dios Dijo de ellos No hay diablo Que lo aleje De la casa de Jehová Porque ellos saben Que la casa de Jehová Es lo que le da Durabilidad A su día Por eso David dijo A muchos La prueba Lo aleja Pero a mí Nada Ni nadie Me podrá apartar Nada Del amor Yo quiero ver Las manos levantadas De la gente Que va a profetizar Hoy El pastor dijo Que el sábado Hay evangelismo Y ustedes Desde hoy Tienen que profetizar Lo que usted Quiere ver Que pase En ese evangelismo La gente Que usted va a traer Que venga A la casa De Jehová Ay Dios mío Dos servicios Quedan Verdad pastor Levante su mano Pastor ahí Yo declaro Espíritu de Dios Que pronto aquí Habrán cinco servicios Yo no sé cómo Ay Espíritu Santo Porque que sobre usted Hay un manto Que dice Crecimiento Sobre usted Hay un manto Que dice Multiplicación Sobre usted Hay un manto Que declara Grandeza Sobre usted Hay un manto Que declara Que este es el tiempo De dar a luz Porque ahí hay gente Embarazado Ahí hay gente Preñado De propósito Y Dios dice Viene tiempo De alumbramiento Tiempo de alumbramiento Para este lugar Bella colina No será conocido Por los trin Por la discoteca Por los puntos de droga Bella colina Será conocido Por buena nueva Celebre eso Celebre eso Porque usted parte De la gloria Que ponte esta casa Usted parte De lo profético Algo se suelta A tu favor Algo se suelta A tu favor Con esto termino Levante sus dos manos Al cielo Haga así con la derecha Bien Misericordia Dígalo otra vez Bien Misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Diga conmigo No hay un día Que el bien No me siga No hay un día Que la misericordia No esté conmigo Por eso Con el que me encuentre Le voy a desatar Bien Le voy a desatar Misericordia Porque hay gente Que se cree Que lo que ellos Han hecho No tiene perdón Suelte la misericordia Suelte la misericordia Dígale que hay un Cristo Que lo perdona No importa Lo que haya hecho Bien Bien Y misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová Moraré Por largos días Se escucha un sonido Hey Vamos, vamos, vamos Escúchelo Desciende desde el cielo Escúchelo 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 Escúchese sonido Eh Escúchelo Afine sus oídos ahora Afine sus oídos ahora Porque subimos de nivel ahora Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Y se llegan a Gente que va a empezar A hablar en lenguas ahora Afine sus oídos ahora Su gloria Está en acelerar Demande esa gloria Para su vida Demande esa gloria Para su vida Y me vuelve más Demande la, demande la, demande la Su gloria Demande esa gloria Para su vida Que viene a llevarse Lo que no tiene que estar Y viene a traer Lo que hace falta Y me vuelve más Su gloria Su gloria Está en este lugar Se mueve Y me vuelve más Su gloria Escucha esto A la cuenta de tres Prepárese Porque a la cuenta de tres Yo quiero que usted diga Siete gloria a Dios A la cuenta de tres Usted va a gritar Siete gloria a Dios Y después de ese Séptimo gloria a Dios Usted va a durar un minuto Declarando Profetizando Estableciendo Un minuto Y si usted quiere ver Antes de que finalice Este año Lo profético de Dios Manifestado en su vida Declárelo en este minuto Este minuto Lo vamos a establecer Como el minuto profético Ey Espíritu Santo Y si usted siente Tocar a alguien Ponerle la mano A alguien Usted sabe Que está enfermo Que está pasando Por un momento difícil Vaya y tóquelo Yo no voy a tocar A nadie Ey Espíritu de Dios Prepárese Un minuto Profético Se acerca Y escuche esto Cuando un portal Profético Se abre Usted tiene que Aprovecharlo Porque los portales Proféticos Solamente Lo abren La gente De adoración La gente De intercesión Los guerreros Espirituales Vamos 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 Viene un minuto Profético Después de los siete Gloria a Dios Uno A las dos Y a las tres Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuatro Gloria a Dios Cinco Seis Siete Antidominuto Profético Antidominuto Profético Espíritu de Dios Ahora Yo declaro Rompimiento Sobrenatural Hay una prófera Sobrenatural Que se suelta Ahora A favor De esta casa A favor Del pastor A favor De cada hombre De cada mujer Algo se abre Algo se abre Hay un tercer servicio Que se abre Hay un cuarto servicio Que se abre Hay un quinto servicio Que se abre Pago tu gloria Hay crecimiento Hay abundancia Hay multiplicación Sobre la vida De cada hombre Llegó el tiempo De dar a luz Llegó el tiempo De parir Llegó el tiempo De correr Llegó el tiempo De correr Hay un establecimiento Profético De Dios En este lugar Ahora Ahora Venga contigo Ahora 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 Se suelta Se rompe la cadena Se desata La liga Ahora 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 Espíritu Se escucha el sonido Que viene del cielo Ey ángeles Están paseando En este lugar Y te posicionan En el lugar De cumplimiento Cumplimiento Escucho la palabra Cumplimiento Escucho la palabra Cumplimiento Escucho la palabra Cumplimiento Ey Isa Ey Ana Alguien empieza A mover las piernas Ahí Alguien empieza Ey Empiezas a salir Del desierto Ey Haz tu entrada A triunfal Haz tu salida A triunfal Del desierto Vamos 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 A tu salida A triunfal Haz tu salida A triunfal Terminarás este año Irreconocible Terminarás este año Irreconocible La gente La gente La gente no te conocerán Porque hay una unción Que viene sobre tu vida Hay liberación ahora Algo se está soltando Algo se suelta ahora Hay liberación ahora Hay rompimiento ahora Algo se rompe Algo se va Israel Alguien habla lenguas ahora Alguien habla lenguas angelicales ahora Alguien habla lenguas angelicales ahora Israel Ey Anna Ey Anna Israel Algo se está rompiendo en el mundo espiritual Algo se está rompiendo en el mal Israel Israel Prepárate para el final Prepárate para el final Prepárate para el final Israel Israel Prepárate para el final Algo se rompe ahora Algo se rompe ahora Ey Prepárate buquer Prepárate buquer Algo se va Vamos 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 Fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Sanando, libertando Rompiendo cadenas Fuego, 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 fuego Fuego arde, fuego que arde Fuego que quema ahora Fuego que restaura ahora Fuego, fuego Fuego Fuego, fuego Está lleno Fuego, fuego de Dios Fuego de Dios Libertando, rompiendo cadenas ahora Gris Está lleno Managua Ey, Ané Espíritu 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 de Dios Sopla de los cuatro vientos Sopla de los cuatro vientos Ahora 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 ¡Fuera!